Bueno, el José y yo estamos aquí y queremos dedicarle este vídeo a nuestro amigo Manolo para que vea las máquinas que aquí nos gastan bromas y ahí va. Esperamos, vamos a enseñarle aquí el Lamborghini, ahí tiene tres motores de 557 caballos para que no se quede tirado. Bueno, dile adiós a tu amigo Manolo. El año que viene volvemos.